¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén en lo mejor y bueno, con él les traigo un nuevo video informativo en el cual les quiero decir varias cosas importantes. Lo primero sería que tengo en mente un top 3 creaciones de Minecraft. Para los que no sepan qué es un top 3, básicamente es las mejores 3 creaciones de Minecraft. Y lo que voy a hacer semanal es decir que si yo les pido que para el primer top 3 creen un castillo, ustedes van a tener una semana para crear ese castillo. Y me manden sus videos aproximadamente de 30 segundos sobre ese castillo a un correo que yo voy a crear si esto del top 3 se hace. Y entre todos los videos que me manden sobre sus castillos yo voy a escoger los 3 mejores y los voy a subir a mi canal. El viernes o el sábado más o menos serían los top 3 semanalmente. Obviamente cada sábado o cada viernes, depende de qué día lo haga. Les voy a estar recordando cuál va a ser la siguiente creación. Es decir que la primera pueden ser castillos, luego los segundos casas del árbol, luego la tercera edificios. Bueno, muchas cosas. Ustedes también lo pueden decir en los comentarios. Pero bueno, este top 3 todavía no es definitivo. Les quiero decir que para ver si ustedes están de acuerdo, quiero que me lo demuestren. Y bueno, ya sé que es mucho, pero bueno, yo sé que sí se puede. Porque este top 3 sería, bueno, le tendría que yo poner mucho esfuerzo para poder escoger las 3 mejores creaciones de la semana. Además de que tengo que hacer todos los tutoriales de mods, las series, bueno, muchas cosas que tengo que hacer y también las tareas del colegio y todo eso. Entonces, pues sí sería un poco costoso para mí hacerlo. Pero pues si ustedes cumplen con las 500 likes que les estoy pidiendo, en este video, si cumplimos con 500 likes, en unos, yo qué digo, unos 5 días, una semana más o menos, las 500 likes y las cumplimos. Este top 3 lo empezaré definitivamente y les vendrá otro video informativo diciendo los detalles del top 3, el correo donde me mandarían sus videos y todo eso. Entonces, pues ya saben, denle like, a ver si llegamos a las 500, yo sé que sí es posible. Si ustedes están de acuerdo, claro. Si no están, pues no va a ser posible. Y nada más para saber eso. Y otra cosa que les quisiera decir es que, bueno, que ya completé las primeras 1000 likes en un video. Y bueno, eso me hace bastante ilusión porque nunca había tenido 1000 likes en un video. Y pues bueno, nada, les quería hacer saber que muchas gracias por todo eso de su apoyo, por todas las likes que me han dado. Muchas gracias. Y otra cosa que les quise decir es que para los que no saben del programa de Supervivencia Cavernícola, les dejo un link en la descripción sobre ese programa. Básicamente los programas son como especial para Supervivencia Cavernícola. Es como un mini canal, pero especial de puros capítulos de Supervivencia Cavernícola. Y está todo organizado, se pueden suscribir a ese programa y recibir notificaciones más rápido de Supervivencia Cavernícola especialmente. Y bueno, básicamente creo que esto es todo. Sí, esto sería todo del video informativo. Entonces ya saben, vamos por las 500 likes. Yo sé que sí se puede con su apoyo. Somos 6700 aproximadamente suscriptores y yo creo que 500 likes pues no es mucho, ¿ok? Entonces pues sí, esto sería todo. Espero que estén de acuerdo y pues bueno, nos vemos al siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.